Este es el spot de final de campaña de Javier Milei, concluyendo una campaña increíble para este 22 de octubre. Ojalá gane en primera vuelta, necesitamos el apoyo de todos ustedes que están ahí del otro lado. Compartan este video con todas las personas y les dejo por acá el spot del final de campaña de Javier Milei. A todos los argentinos de bien, este 22 de octubre los invito a dar vuelta a la página y dejar atrás al quicerismo y un modelo que destruyó el país. El país, décadas de fracaso, empobrecimiento, ñoquis de la cámpora, inflación descontrolada, jubilaciones de privilegio y yates en Marbella, corrupción impune, inseguridad en todas las esquinas y jóvenes que se van del país. Los invito a empezar a escribir juntos una nueva historia, la de un país libre, próspero y pujante. Un país que sea una tierra de oportunidades. Un país donde la inflación sea solo un mal recuerdo. Un país seguro, donde el que las hace, las paga. Un país sin privilegio para los políticos. Un país que le dé esperanza a los más jóvenes. Un país donde todos recuperemos el orgullo de ser argentinos. El quicerismo es la versión más burda de la casta política que tenemos que desterrar. El poder de terminar con este flagelo quicerista está en tus manos. Somos la única fuerza política que puede ganar en octubre, tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires. El 22 de octubre, con tu voto, podés hacer un cambio de raíz. ¿Por qué una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre? Pongamos un punto y aparte. Muchas gracias. La libertad avanza. Javier Milei y Victoria Villarruel. Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135. Bueno, realmente increíble lo que hace, lo que provocó Javier Milei. En tan poco tiempo con todos nosotros, sobre todo a mí. No sé, nunca tuve tantas ganas de ir a votar a alguien para que realmente cambie el país de una vez por todas. Ojalá, así sea. Seguramente muchos de los que están viendo este video piensan igual que yo. Como dice Javier Milei, no podemos esperar algo distinto si votamos a los mismos de siempre. Así que, ya saben, ¿a quién van a votar? A la operadora serial de Patricia Bullrich, que compró todos los canales televisivos que existen, salvo C5N y la TV pública. Porque esos ya están comprados por los K. En realidad se podría llamar tranquilamente K5N. Ese canal nefasto que no lo puedo ni ver. Realmente es una cosa atrás de otra, una mentira atrás de otra. Y realmente increíble. Y todos los otros canales, salvo 5 o 6 periodistas. El Pelado Trebuc, Jonathan Biale, que no sé si lo sigue bancando a Milei. Chiche Helblum, ponele. Y Mirta Legrana, hasta ahí nomás que vi que el otro día lo bancó. No sé, en este momento no se me viene a la cabeza de ningún otro. Pero, nada, por un lado tenemos entonces a Patricia Bullrich, que no paró de operar y de hacerle jugadas berretas a Milei todo este tiempo. Hasta siguen repartiendo boletas de Milei con intendentes de otras personas, como ya les mostré en el video pasado. Con intendentes de Juntos por el Cambio. Y, bueno, qué decir de Massa, que pasó por 10.000 partidos diferentes. Y, nada, decía que quería sacar a los ñoquis de la cámpora. Y ahora es parte del kirchnerismo. Realmente una persona impresentable. Y que, a qué Massa quererle, ¿no? Al Massa, ministro de Economía, con un 140% de inflación. Pero ese mismo Massa te promete que va a sacar el país adelante como presidente. Realmente una cosa increíble. No sé en qué cabeza cabe que con un 50% de pobreza aproximado y un 60% de pobreza infantil. Alguien vuelva a votar al kirchnerismo y vuelva a votar a Massa. Así que, no podemos esperar algo distinto si votamos a los mismos de siempre. Creo que no lo dice tan exacto, pero bueno. Así es lo que dice Javier. Esto es Milei News. Yo soy Nico. Y, nada, dejen un me gusta a este video si quieren más noticias sobre Javier Milei. Y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Chau.